Mientras la propietaria dormía, supuestos delincuentes ingresaron a su domicilio y le robaron su vehículo, dinero y también objetos de valor. El monto del presunto robo fue evaluado en casi 280 mil pesos. Ucorrió en una calle situada en la Ignacio Zaragoza con Cecilio Chi, a metros del Palacio Municipal en Otompeblanco. El parte de las autoridades estableció que la madrugada de este martes, una mujer de 70 años de edad estaba sola en su domicilio. En la madrugada, mientras dormía, presuntos ladrones allanaron la casa y le robaron su vehículo compacto, cuatro mil pesos que eran de su pensión, alhajas, objetos de valor y algunos aparatos electrodomésticos. Al despertar la propietaria de la vivienda, se percató del robo y solicitó el auxilio de los familiares y también de la policía. Relató no haber escuchado nada y tampoco descartó haya sido narcotizada. El caso ya es investigado por la Policía Ministerial. Para Notivision, Juan Pablo Hernández. Gracias. 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 Gracias.